Ahora comenzamos entonces a ver el último tema de los que están en el programa, que son registros de desplazamiento. Los registros de desplazamiento conceptualmente son muy sencillos, pero son de gran utilidad. Entonces veamos un poquito cómo funciona este registro de desplazamiento. En primer lugar son un sistema sincrónico, quiere decir que todo su flip-flop está compuesto por flip-flop y todos sus flip-flop están conectados al mismo clock. Son todos flip-flop tipo D y se conecta la entrada de uno con la salida del otro. Acá tenemos un esquema, que hay con cuatro, pero este punto suspensivo es tómalo como es una serie de cualquier número. Y tenemos un clock común para todo y el más elemental de todo sería que tenía una entrada y una salida. El C viene de serial, generalmente esto está asociado con una comunicación o una conexión serial, porque viene uno detrás de otro, la información. Acá vamos a ver que nosotros vamos a poder poner información, un bit sincronizado con el clock y esa información va a ir pasando hacia el interior del registro de desplazamiento. Y después, en algún momento, cuando se llene este registro de desplazamiento, el mismo clock nos va a servir para sacar esta información de manera serial. Nosotros, por ejemplo, una de las aplicaciones que sería este, el diagrama en bloques, como veríamos en conjunto, acá podríamos parametrizar o decir cuánto flip-flop tiene adentro, sería un conjunto, digamos, de 200, 300 flip-flop tipo D que ingresan con un clock. Y en algún momento, esta información empieza a salir por este otro pin, por esta conexión. Por ejemplo, parece una aplicación muy elemental. Nosotros podemos tener, de hecho se usó muchas veces, que adquirir datos muy rápidos, ¿no es cierto? Porque vienen muy rápidamente, entonces viene un clock rápido que los almacena en trofeflop y después la información que queda almacenada ahí puede salir con otra frecuencia de reloj. Entonces podemos, de alguna manera, capturar una cierta cantidad de información de datos y después pasársela a un dispositivo más lento, a otra velocidad. Entonces, o también vamos a ver que el registro de desplazamiento, que en ese sentido va en un sentido, ¿cierto? Y después incluso te pueden salir por la misma, girar en cualquier sentido los datos. De cualquier manera, veamos, esto sería lo más elemental, una entrada, una salida y un clock. Elementos sincrónicos y flip-flop tipo D adentro. Si hacemos un pequeño ejemplo de cómo se van, cómo la evolución de las señales dentro del registro de desplazamiento, fíjense, en cada flanco ascendente del clock, si acá tenemos un dato que va entrando, ¿no es cierto? Se va en cada flanco trasladando al flip-flop siguiente y llega un momento que esa información, de la misma manera que ingresó, sale afuera. Hay una serie de variantes que vamos a ir viendo nosotros. La idea es que entendamos conceptualmente cómo hacer este sistema y que podamos plantearlo, que podamos, mejor dicho, describirlo a través del lenguaje VHDL. Entonces, pasemos a ver algo de eso. Fíjense, nosotros tenemos acá un registro de desplazamiento que tiene cuatro flip-flop. Entonces, hay señales, en primer lugar, la interfase, ¿no es cierto?, va a ser, le damos Shift, Shift es desplazamiento, ¿no es cierto?, en inglés. Shift, S, I, S, O, por cuatro, simplemente un nombre de fantasía, ISP. ¿Y qué vamos a tener en este caso de, en la entidad, los puertos? Vamos a tener un clock, que es IN. Vamos a tener un SER IN, que sería la señal de entrada, estándar logic, porque es un BIT. Y vamos a tener SERIAL OUT, que sería la señal de salida. Entonces, en la arquitectura, lo que vemos acá claramente, es que tenemos una serie de señales internas, que las vamos a tener que declarar, porque son las que nos van a permitir vincular la salida de un flip-flop con la entrada del otro. Y eso es lo más sencillo, es declararlo como un vector, que, en este caso, le vamos a decir que tienen la misma cantidad de elementos que la flip-flop que tenemos en el registro de desplazamiento. En este caso, ¿no es cierto?, son cuatro, entonces declaramos uno de tres a cero. ¿Y cómo es la arquitectura? La arquitectura, ¿no es cierto?, declara esa señal, que llamamos TEM, y HACEMOS UN PROCESO, un proceso, porque ustedes saben que los flip-flops son sistemas secuenciales, solo se pueden describir dentro de un proceso, lo mismo que los latches, y decimos que, por ejemplo, acá lo vemos más claramente, TEM0 va a ser igual, cuando ven un flanco del reloj, cuando ven un flanco del reloj, TEM0 va a asumir el valor de SERIN. TEM1, el de TEM0, TEM2, el de TEM1, TEM1, el de TEM3, y al salir del proceso, el valor de TEM3 se lo vamos a adjudicar a la salida SEROUT. Eso lo podríamos haber hecho acá, sin ningún problema, pero queda más clara la descripción como usted checa. Acá hay una, fíjense esto que dice TEM, puede también, si uno quiere, describirlo de una manera más compacta, lo vamos a nombrar para que lo vean, ¿no es cierto?, si ustedes, por ahora si les resulta más sencillo así, no hay ningún problema que lo hagan, pero les quiero contar que existe una más compacta, es una sola línea, y cuando le asignamos a TEM algo, le tenemos que asignar, el lenguaje dice, esto está declarado de 4 bits, acá hay que asignar 4 elementos. Entonces, si ponemos TEM de 2, down to 0, quiere decir que el primer bit más, el más significativo de acá va a ser TEM2, después TEM1 y TEM0, se van a adjudicar a TEM, a TEM, y el bit menos significativo, es el TEM0 futuro, este símbolo de un personal es concatenación, significa que a esto hay que agregarle lo que sigue a la derecha. Entonces, los 4 bits que se van a caer en TEM, va a ser el bit más significativo con TEM2, el bit 2 TEM2 con TEM1, como indica acá, y el bit 0 con Serial y con SerialIn. Entonces, cualquiera de las dos descripciones está bien, seguramente a ustedes en principio les va a resultar más como esto, pero piensen que si tienen, por ejemplo, un registro de desplazamiento de 32 bits, ustedes pondrían TEM31, down to 0, SerialIn y queda, y se ahorra de escribir tantas líneas. Traten de hacerlo, y sobre todo, esto tampoco va más allá de los registros de desplazamiento, sino que ustedes tienen el software instalado, traten siempre de ir reproduciendo, haciendo variantes de lo que escribimos acá, y a ver si detectan un error, y eso va a ser importante que con la herramienta lo puedan detectar. Bien, entonces, este sería el más elemental, vamos a seguir, y acá se ve una simulación, fíjense, es más o menos lo que vimos en el, o sea, este ya es una simulación del ISIM, hecha con la herramienta del software, simplemente entramos el CLOCK, entramos el valor de la entrada SerialIn, y bueno, y acá simplemente lo que yo quería referir, una duda que quizás a ustedes les surge, es decir, bueno, ¿qué sale al comienzo? A ver, ¿qué sale al comienzo? Volvemos un poquitito para atrás. Acá nosotros sabemos que cuando lleguen cuatro flancos del CLOCK, sí, vamos a ver que esto empieza a salir por ahí, pero al comienzo, bueno, al comienzo eso va a depender, si nosotros no reseteamos, no damos ningún valor inicial, pues habrá basura que no nos interese. El simulador, si no le decimos nada, y es lo que voy a mostrar acá, lo que le dicen que esta parte, hasta el 1, 2, 3, hasta el cuarto CLOCK, eso es indefinido. Esta línea naranja que hay ahí, les indica que el valor no se lo puede dar, porque está indefinido. A partir de ese momento es conocido, y es una copia de lo que está acá, nada más que desfasada en el tiempo, cuatro ciclos de reloj. Hay, dentro de este elemento básico, hay una serie de variantes de registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento básico sería este que está ahí, pero podemos eventualmente tener uno, con entrada que borre todos los recursos internos, es decir, darle un valor inicial, a veces es importante darle un valor inicial. Podemos decir, lo que se dice que tenga entrada serie y salida paralela, vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Carga paralela, salida serial. Después tenemos registro de desplazamiento circulares. Los circulares serían que el último valor del registro ingresa al comienzo, y desplazamiento en ambos sentidos. Todo esto lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos más adelante. Entonces, comencemos con el que tiene la posibilidad de borrar los flip-flops internos en cualquier momento. Lo único que tiene es lo mismo que teníamos antes, pero tiene otra línea común, que es la línea del reset, ¿no es cierto?, que nos, este, perdón, el clear, dice acá, yo a veces digo reset y clear de manera indistinta, de hecho a veces lo van a encontrar con una nomenclatura con la otra. Que lo que es, es una entrada que borra de manera sincrónica o asincrónica, depende del flip-flops que usemos, generalmente de manera sincrónica, borra todos los valores en cualquier instante de tiempo. Y acá, el diagrama en bloques, perdón, el bloque en su conjunto tiene tres entradas y una salida. Si eso nosotros lo describimos en VHDL, tenemos la entidad, va a ser serial in, clock y clear, son todas standard logic, pueden haberse puesto todas en la misma línea. Siempre tenemos la IEEE, la library IEEE, la standard logic 1164. Y en la arquitectura, declaramos como recién, ¿no es cierto?, una variable, una señal interna que le llamamos ten. Y acá, lo único que adicionamos a la descripción previa es que al comienzo del proceso sensible al clock, verificamos si clock, el clear, si el rest es igual a 1. En caso que ese esté activo, directamente a TEM, le damos todos los valores 0. Acuérdense que esta forma también era para mandar todos los valores 0, o si no, doble comilla, cuatro ceros y doble comilla es equivalente. Else, recuerden que raising age es equivalente a clock event and clock igual a 1. El falling age es clock event and clock igual a 0, es en francodescendente. Pero en este caso, casi siempre trabajamos en francodescendente, entonces decimos que si eso no se cumple, preguntamos si hay un clock. Y si hay un clock, hacemos la asignación igual que en el caso anterior. Después, bueno, por supuesto que si no hay ni clear ni clock, se mantienen los valores que tenía. Y finalmente, como siempre, le asignamos a la salida el valor de la señal TEM3. Este entonces sería la primer variante en la que hablamos. La segunda variante en la que hablamos, y vamos a dejar las otras para la próxima presentación, sería la que tiene una entrada serie, pero contamos con la información de la salida de cada flip-flop. Esta información, fíjense, la podemos decir aquí, o sea, tenemos una entrada serie y tenemos una salida, por supuesto, acelerada, y una de esas, la podemos poner separado, o sea, esta está incorporada acá, pero tenemos el estado interno de cada uno de los flip-flops. Eso, ¿cómo lo podemos describir? A ver, ¿qué utilidad tiene esto? Y bueno, esto es, supónganse que por algún motivo tenemos una información que entra en serie y queremos paralizarla. Por ejemplo, tenemos 8-bit, una palabra de 8-bit que viene en forma serial, una detrás de otra, sincronizada con un clock, y la necesitamos tener en paralelo. Una manera es trabajar con este tipo de estructura, con registro de plazamiento de 8-bit y que tenga disponible el estado de cada flip-flop. O sea, le damos la información de acá, hacemos 8 flancos de reloj y nos queda disponible en la salida Q. En este caso es 4. Entonces, ¿cómo lo describimos en VHDL? Bueno, en VHDL va a ser exactamente lo mismo, salvo que, por supuesto, se incorpora una nueva salida y creamos Q, que es la salida también de la cantidad de bit que nosotros querramos ver, en este caso queremos ver todos, son 4. Y seguimos definiendo la salida TEM, como lo hemos visto. No tiene CLIO, así que directamente hacemos, si hay un flanco reloj, DEN, es que hacemos la descripción abreviada, recuerden que es lo mismo la podemos hacer que en los casos anteriores. Y acá termina el proceso. Y acá, el C-OUT se lo adjudicamos a TEM3, como hemos hecho siempre, y Q se lo adjudicamos a Q, perdón, y TEM se lo adjudicamos a Q porque TEM tiene la información de todas las señales internas de las que habíamos hablado. ¿Por qué declaramos TEM? Si Q es lo mismo, porque Q como está definido de salida, no lo vamos a poder leer en esta sentencia y nos daría un error. Eso tengan cuidado. Recuerden que cuando nosotros declaramos una señal en el puerto como salida, nunca la podemos poner a la derecha de una asignación porque les va a dar un error. Entonces, por eso que trabajamos con una señal auxiliar. Entonces, esta sería manera de escribir este tipo registro del placer. Bueno, dejamos acá y vemos las otras variantes en la otra presentación.